Pues estoy en el este de Kioto y he estado paseándome por un montón de templos y he encontrado un cementerio que subía por la ladera de la montaña y está chulísimo. Está dividido por secciones, cada sección va subiendo un poquito más. Y de ahí vengo, está súper chulo, tranquilo, buenas vistas, la verdad es que es flipante, te mueres y te quedas con las mejores vistas de la ciudad. Bueno, vamos a salir de aquí, que es todo chapan en 20 minutos. Me he quedado con algo bastante curioso y es que la mayoría de las tumbas tienen aquí el sello de la familia. Hostias, que no es chapan. Ese acento colega, vayatela, sí, sí, ya salimos, ya salimos. Pues nada, eso, que cada uno tiene su sello de la familia, son casi todos redondos y la mayoría son flores. He visto alguno con el símbolo del jing jang y alguno con flechas. De ahí está, ese símbolo me refería. Pues nada, vamos a cerrar, que me van a dejar encerrado en el cementerio y no es cuestión. Chau chau.